hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal bueno pues este va a ser un vídeo extra entre semana y en el cual os voy a hablar de mi logo de mi parche del canal y un poquito de yo voy a enseñar el último trabajo que he hecho en cuero y diréis que haces ahí tirado porque estoy sentado en el suelo y después bueno para enseñaros aquí así va que es la mitad de mi logo y ves como ahora veremos y ahora os explicaré pues la mitad del logo y del parche del canal aquí la tenéis con 13 años dónde quieres aquí está tumbada encima de mí mira toma aquí siéntate un poquito 13 añitos va a cumplir en diciembre no es el día en que nació yo siempre he pensado que era el 14 y luego mire la cartilla y la cartilla por el 4 pero bueno y aquí está la tía y bueno entonces os voy a contar un poco para los que no lo sepáis como dice el logo del canal y un poquito el vídeo va a ser hoy va a ser ese y bueno como muchos me decís saca si va de vez en cuando en el canal aquí la tenéis es un perro es un cruce su madre era así como ella su padre era un boxer y aquí llegó a nuestras vidas y aquí estamos es grande pesa como 30 kilos más o menos tamaño mediano no es enorme y bueno es una compañera de vida bueno en la descripción tenéis un enlace a un vídeo de cómo hice el logo del canal este es el parche el logo es esa imagen que veis siempre y que como que se enrolla en todos mis vídeos y el logo pues lo hice completa completamente a mano como os digo en ese vídeo lo tenéis que hice pues cogí un folio bueno varios y clasme la huella adhesiva y luego pues a mano hice mis iniciales mariano garcía rojo garcía rojo mi primer apellido luego el segundo va compuesto también ya hubiera sido demasiado entonces pues bueno esas son mis iniciales y el logo de mi canal entonces la historia porque este vídeo lo estoy haciendo pues porque últimamente entre la feria esta de militaría el evento de cestayer del otro día pues regalé y intercambié varios parches últimamente digamos que he entregado bastantes parches pues entonces para que sepáis un poquito la historia del parche lo que veis al fondo en marrón es la huella adhesiva y por eso pues es así cuando hice el parche el parche a mí me lo gestionó carlos de dc4k pues me comentó dice a ver es que la huella si la marcamos con un rotulador porque me dice el del taller de los parches que igual no sale muy bien no y yo le dije no 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 la huella es esa y el logo es éste no la huella no se puede modificar no podemos hacer la huella a mano porque esa es la huella adhesiva entonces si sale bien bien y si no pues lo siento mucho pero tiene que ser así y así salió nos arriesgamos y salió salió bastante bastante bien yo estoy muy contento con el resultado del parche entonces los que tengáis un parche mío que sepáis que esa es su historia yo cuando abrí el canal lo abrí en abril del 2020 cuando estábamos en la pandemia encerrados en casa y tal pues uno de tantos caudiría por aquella época y entonces dándole vuelta digo yo quiero hacer un logo y tal empecé a ver las iniciales estas en youtube o sea en youtube en google puse letras entrelazadas iniciales entrelazadas y saqué yo una mañana y dibujando y tal pues saqué esto y luego pensé con la huella y con la huella tuve dilema porque si vas muy inquieta ya está muy 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 mayor está muy inquieta muy tragona por la calle tengo que ir con mucho cuidado porque todo lo que pilla se lo come y digo como la saco yo la huella porque lo que la pringue en la pata para sacar la huella se lo va a comer pintura no sé qué no sé igual y no sé quién me recomendó tal poner hice una mezcla de ceniza con aceite si veis el vídeo pues ahí sale el vídeo está muy mal hecho porque desde el principio del canal está muy mal editado y tal me llegó una mañana entera gasté galletas porque si vaya os digo muy inquieta ya cada vez menos obviamente pero al final lo conseguí conseguí sacar una huella que se viera decente y bueno pues luego en el folio sobre la huella pues puse mis las iniciales estas que esto ya lo había ensayado en casa para la huella no estropearla e ir directamente hice una foto con el móvil varios retoques con los filtros de instagram y de ahí saqué el logo que veis que veis siempre y claro pues la unté la unté la pata con aceite y ceniza luego se lo chupeteo pero bueno eso no es no es nada malo para para ella y a la vista está de cómo está la tía todavía todavía aguanta paseítor de 40 minutos 50 a su ritmo obviamente pero en fin es una perra las las veterinarias cada vez que la llevo flipar porque no se ha puesto nunca mala tiene un ojito poquito malo pero por lo demás está la tía bastante bastante bien para 13 años me decía la veterinaria estos perros 10 añitos y ya y las faltan días semanas para cumplir los 13 y bueno pues esa es la historia de del logo y del parche entonces los que tengáis algún parche que sepáis que la huella lo que se ve aquí al fondo en la huella es iba y tenía que ser así no 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 quise hacer una huella mano ni nada bueno como digo me llevo una mañana entera sacarle a la huella y que me quedara bien y esa es un poco la la historia de del logo y del parche el parche quedó muy 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 bonito a mí me encanta y bueno pues ahí está y luego como decía pues ya aprovecho este vídeo un vídeo así extra entre semana y os enseño pues este mi último trabajo en cuerpo me hacía unas semanas pues subí un vídeo de porque ya no hago tutoriales tutoriales entrecomilladísimo y bueno pues pero sí que dije que os iría enseñando las cosas que iba haciendo y he hecho pues esta especie de funda o multifunda para cinturón llevaba tiempo con ganas de hacer una de estas porque tengo una de estas de amazon pero no es cómoda hay un montón de modelos y tal y no y al final pues hice esta me ha llevado lo he hecho a ratos cuando he podido ratitos como cinco o seis horas de de curro y bueno pues mi idea es aquí he hecho este apartado digamos este bolsillo por decirlo de alguna forma con con tapa y corchete y mi idea es pues aquí meter una multi herramienta lo hice a medida para la spirit torinoza spirit porque es de las que más uso cuando voy a hacer temas así de bricolaje y tal pues es la que me suelo llevar es cómoda es compacta y lleva un montón de funciones y en la que más suelo usar pero bueno no he probado porque estoy grabando vídeo sábado lo veréis el miércoles y esto lo terminé ayer a última hora de la de la tarde de la tarde noche si entra la lederman wave supongo que sí pero bueno esta que es la de del man river pues entra muy bien también está más pequeñita y entra ahora al principio pues va un poco justo hasta que el cuero pues se vaya dando un poquito un poquito de sí aquí le he puesto un elástico un trozo de goma y ahí pues bueno la idea es pues meter una linterna y luego aquí deja un hueco abierto y este la idea es meter meter alguna navaja una navajita y bueno en este caso que la que llevo en el bolsillo últimamente me está dando me está dando miedo esta navaja ya os contaré bueno pues ahí con una navajita y luego las combinaciones pues son infinitas no si en vez de llevar esta navaja esa navaja más ancha metemos esta esta era la cvb exarch que es más más estilizada bueno pues igual si metemos esta aquí nos queda hueco pues para llevar a mojo un trozo de cuerda es complicado con el móvil en medio como siempre os digo bueno entra en entrar en trabas ya lo digo yo bueno se podría llevar un trozo de cuerda incluso el trozo de cuerda podría ir aquí en este elástico pues podemos poner un rotulador incluso llevar la navaja en el elástico y dejarnos este apartado pues por el rotulador quizá quede un poco alto pero meter ahí cualquier otra cosa que necesitemos y bueno pues llevaba tiempo con ganas de uno de estos y al final pues me decidí y a ratos lo he ido haciendo tiene sus fallos tiene sus fallos porque por ejemplo esta costura pues si me lo hubiera currado más y lo hubiera hecho otra fila de orificios aquí y hubiera hecho la costura cruzada igual aquí pues ya estaría todo con la costura cruzada y luego pues le estaba llevando y como digo le terminé ayer a ultimísima hora y le está llevando toda la mañana hasta que me he puesto ahora a grabar el vídeo y bueno es cómodo en la cintura es cómodo pero sí que he visto que hay modelos que llevan aquí otro porque el cinturón pasaría por aquí y pasaría por aquí y sí que he visto que hay modelos de los que venden por internet y tal que aquí llevan otro otra cincha y entonces el cinturón pasan por aquí también y se adapta más porque este hay momentos en los que se me queda así y sobre todo al sacar como ahora va justo al sacar la spirit por ejemplo pues va hacia arriba el cinturón que yo tengo quise hacer estos huecos anchos por si en algún momento dado tengo que usarlo con algún cinturón más ancho entonces el cinturón que yo tengo se queda más o menos por aquí y este bamboleo pues va toda la funda hacia arriba y quizá poniéndolo de otra aquí aunque el ancho fuera el mismo quedaría quedaría más sujeta bueno si en algún la verdad que me ha resultado cómodo la cintura va bien le hice que que el cinturón pues no sobresaliera mucho esto queda queda hacia adelante y no y no molesta y hay que ganar de estonudar pero no y queda es cómodo de llevar es cómodo y luego a la hora de meter y sacar las cosas pues ya os digo ahora va un poquillo justo sobre todo al sacar de aquí la multi herramienta pero bueno si usáramos por ejemplo ésta que si no me equivoco sí lo que va a ser rápido bueno está ahí dentro tiene una anilla y la pusiéramos una rabicilla al tirar tirar de ella pues saldría mejor pero bueno eso con el uso luego la experiencia ya me dice que va cediendo y nada pues esto era un poco lo que lo que os quería contar en este vídeo la historia de del logo y del parche como os digo en la descripción en él tendréis un enlace a un vídeo muy cortito son ya no recuerdo si eran cuatro minutos y pico cinco o seis es es muy cortito de cómo hice el logo el vídeo está muy chapucero porque es de del principio del canal tampoco es que haga yo ahora súper por lo súper producciones de hollywood no pero ese vídeo es del principio y para que congáis un poco la historia de dónde sale el logo y por qué y porque el parche es así y esa es la huella y este borrón que se ve ahí pues es eso y luego pues enseñaros un poquito esta funda mejorable pero bueno para ser la primera no está mal me ha dado un curro un curro exagerado solamente en coserlo tarde dos horas largas esto de aquí no lo tenía en principio cosido y luego pues me dijo frank de ney galicia refuérzalo eso por si acaso y hacer agujeros y coser esto pues fue laborioso fue laborioso la verdad y bueno pues la costura es una currada una currada pero bueno la seguiré usando la aprobaré y si veo que pues que no resulta muy cómoda que la puedo mejorar pues haré otra haré otra esta la dejaré así tal cual lo he planteado esta mañana de lo de coserlo de aquí pero si le coso un look para que al tirar del cinto no sé no pase lo mismo estaríamos en las mismas porque tendría que venir aquí y como coso yo con esto ahora aquí así y va a ser es un trabajo y entonces pues bueno se va a quedar así la usaré y si veo que no me va demasiado bien pues haré otra mejorando la los fallos que he visto en en esta pues nada espero que este vídeo extra iba a decir corto pero ya veo que no va a ser corto pero que este vídeo extra así entre semana os guste os resulte entretenido daros las gracias a todos por estar ahí un abrazo enorme y hasta la próxima